Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Fuego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Baila, 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 baila,